La compañía Leicentro Perú SAC se ha adjudicado un contrato de la Fuerza Aérea del Perú FAB para la reparación integral y extensión de vida útil del helicóptero Mi-8MTV-1 de matrícula FAB-602 y un Mi-17 de matrícula FAB-614 y dos helicópteros Mi-171SH de matrículas FAB-606 y FAB-607. El valor de la adjudicación asciende a 104 millones de soles, equivalente actualmente a 29 millones de dólares. Los componentes a intervenir son fuselaje, reparación tras 2.000 horas u 8 años, palas del rotor principal, 2.000 horas o 7 años, palas del rotor de cola, 1.000 horas o 7 años, motores TB-3-117BM, 6.000 horas o 10 años, motor de arranque AI-9B, 1.800 arranques o 300 operaciones de suministro o 900 horas como generador o 10 años y el reductor principal BR-14, 2.000 horas o 10 años. En el helicóptero Mi-8MTV-1 FAB-602 se realizarán trabajos conforme los boletines técnicos aplicables al fuselaje y componentes, el boletín aplicable a los motores, boletín aplicable a los reductores principales BR-14, boletín aplicable al motor auxiliar AI-9B, entre otros. En el caso del Mi-17 FAB-614, se aplicarán los boletines técnicos aplicables al fuselaje y componentes, boletín para los motores TB-3-117BM, boletín para los reductores principales BR-14, boletín para el motor auxiliar AI-9B, entre otros. En los helicópteros Mi-171SH de matrículas FAB-606 y FAB-607 se aplicarán los boletines técnicos para el fuselaje y componentes, boletín para los motores TB-3, boletín para los reductores principales BR-14, boletín para el motor auxiliar AI-9B, entre otros. Los pagos al helicentro Perú se realizarán en tres partes. La primera entrega comprende el desembalaje del fuselaje central, botalón de cola y pilón, recapado, inspección y reparación, tratamiento anticorrosivo y pintado según colores de la FAB. Este pago supone el 30% total. El segundo entregable abarca del mantenimiento de los sistemas eléctricos, así como el de los sistemas de control de vuelo, de componentes menores y sistemas varios, incluyendo instrumentos, electricidad, radio, sistema hidráulico, trenes de aterrizaje, sistema neumático, sistema contra incendios, sistema de combustible, sistema de lubricación y arranque. El pago comprende el 40% del total. El tercer entregable comprende la recepción y mantenimiento de componentes mayores, ensamblaje del helicóptero, nivelación y simetría, peso y balance, pruebas en tierra y vuelos de comprobación. Supondrá el 30% del pago restante. El I-Centro Perú se encuentra en las etapas iniciales de los trabajos de mantenimiento de cuatro helicópteros Mi-8MTB-1 de la aviación del Ejército del Perú. Y bueno garras, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.